MÁNDANOS TU VIDEO MÁNDANOS TU VIDEO Y MÁS ALÁ DE LA FECA ESTA, DE LA GIRA ¿En qué andan? ¿Qué andan preparando? ¿Algún tema nuevo? Estamos preparando así a grosso modo Estamos preparando un disco Que lo venimos grabando desde diciembre del año pasado que probablemente lo estemos terminando para fin de año, no sabemos cuándo va a salir. Por ahí, en lo inmediato, digamos, estamos preparando tres temas en homenaje a Luis Alberto Espineta para tocar el 8 de agosto en el Centro Cultural Matienzo, junto a un montón de artistas, es como un homenaje que se hace en un montón de lugares, de centros culturales, a beneficio, y todas las bandas tocan tres o cuatro temas. Y esa misma noche también tocamos en la Fiesta Invasión, en Niceto Club, en Capital. Después tocamos el sábado 2 de agosto, acá en el Moura, en La Plata, el 22 en Ciudad Vieja, ¿no? Sí. De La Plata. O 21. 22, me parece, 22. Y por ahora eso. Y bueno, siempre laburando ahí en música nueva. Siempre estamos haciendo música nueva constantemente, sin saber todavía si sale, si no sale, en qué formato, pero estamos ya laburando música. Incluso ya hay canciones, digamos, que no integran el tercer disco, el disco que estamos grabando, hay canciones que integrarán el cuarto, ya hay como cinco, cuatro, cinco, seis, no sé, hay varias. ¿Todos componen? Sí. Sí. ¿Y cómo es a la hora de llegar al ensayo? Cada uno trae lo que se estuvo esperando esa semana, ¿cómo van compartiendo los trabajos? No hay una manera, digamos, así, no hay como un sistema. A veces puede surgir en un ensayo desde una zapada, o a veces uno puede traer una canción más o menos terminada y después se termina de definir en el ensayo. O alguno puede traer una canción bien cerrada, digamos. Lo que suele ocurrir es que se tiren ideas, ya sea una base, o un arreglo, o una armonía entera sin letra, y que se termine de armar entre todos. Incluso todos tenemos participación sobre lo que hacen todos, digamos. Uno puede, qué sé yo, cualquiera puede hablar o meterse en la letra, o en la, qué sé yo, o en una línea de bajo, o en un determinado tempo, o no es que solamente el guitarrista se ocupa de las guitarras, o el guitarrista de trabajo, la batería de la batería y la voz de la voz. No, vamos interviniendo la obra un poco entre todos. ¿Y qué creen más, en la inspiración o en el trabajo? Porque hay algunos que dicen, bueno, no, me voy a sentar hasta que se me ocurra algo, o por lo que vos decías, más tiene que ver con la inspiración, o con algo parecido a la inspiración. Yo las dos cosas, creo que... Lo que pasa es que, para decir un cliché, ¿no? Pero es así. La inspiración te sorprende si estás trabajando. O sea, si no estás haciendo nada, no te llega la inspiración. Porque para que se te ocurra una canción, tenés que estar haciendo una canción. Tenés que estar laburando. Entonces, no es que te surge así... O sí, pero estás conectado con algo, estás componiendo, digamos, estás laburando. Estás con una idea dando vueltas y le estás encontrando una manera de decirla. Digamos, es un poco lo mismo. Estás trabajando en la cabeza aunque no estés por ahí con los muchachos. Es un poco lo mismo, sí. Aparte, es tal la distancia que hay entre una idea que puede ser producto de la inspiración y la concreción de esa idea, que es una canción arreglada, interpretada y grabada. Es tal la distancia que, en realidad, si no hay trabajo, esa inspiración desaparece. Sí. ¿Viste? Entonces, el trabajo es necesario y lo dice... En realidad no es una opinión tan personal. Lo dicen cualquier compositor, te lo va a decir. Es 90% de trabajo para llevar esa idea a un tema grabado. Y aparte, es fundamental también la experiencia de realizar ese proceso de producción. Porque también vas puliendo un poco, de alguna manera, los procesos y también tu inspiración se va adaptando a eso. ¡Gracias! 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 Las canciones de ustedes se ve como que están pendientes del detalle. ¿Es así? ¿Cómo trabajan? Están bastante... Están bastante... Sí, sí. Pero no es que del detalle como, digamos, como objetivo. Sino, quizás es un trabajo de pulir. Entonces, lo que termina pasando es que los detalles se acomodan, digamos. Somos bastante de sacar cosas, viste, de ver... qué sé yo, de darle mucho trabajo a las canciones. Entonces, pero no sé si es que queremos que se note el detalle, ¿no? Es lo que queda del proceso de ese trabajo. Me parece que lo que queremos siempre es que el mensaje llegue lo más transparente posible al que lo escucha. O sea, si se te ocurre una canción, bueno, que no haya ruido entre la idea y lo que llega, ¿no? Eso. Desde la música y también desde la letra, me parece. Porque las letras tienen como esa cosa simple, pero que te dice mucho. Sí, tratamos de... O sea, son... Las letras son medio lo que nos sale. Y después, por ahí, lo que tratamos es de que sean sintéticas. Y por otro lado, también, con estos dos discos, que son veintipico de canciones, más el que estamos terminando ahora, se acomodó... Las letras se acomodaron en un lugar. Entonces, de alguna manera, respondemos a ese patrón de letra que veníamos haciendo. Por ahí aparecen canciones nuevas con más desarrollo lírico, qué sé yo. Pero, en general, lo que más nos gusta son las letras de pocas palabras con... y... y con... con la mayor... este... Que den a entender un montón de cosas, digo, sin que sean ambiguas, pero que te... tratar de que te toquen en algún lugar o que te lleven para un lugar que no necesariamente a vos te pasa algo y a él le pasa lo mismo y a otro le pasa lo mismo, sino que... que tengan también... que soporten ese abanico de emociones que, de acuerdo a como vos estés, la escuches y te lleve para un lugar. Si es que tenemos la suerte de que te llevan para un lugar. ¿Chicos, son todos de La Plata? No. No. ¿De dónde vienen? Eh... bueno, yo sí, soy de La Plata y... Yo también soy de La Plata, pero vivo en Buenos Aires. Y yo soy de Buenos Aires y vivo en Buenos Aires. Sí. Corteño. Yo también, soy de La Plata y estoy a mitad de camino entre Buenos Aires y La Plata. Bien. Hace poco estuvimos viendo un fragmento de Pequeña Babilonia y sé que estuviste participando ahí. Quiero que me digas brevemente cómo fue tu sensación, qué te pareció participar de ese proyecto. Ah, estuvo bueno. Sí, sí, la verdad que sí. Eh... ahí... es porque estaban haciendo la... eh... creo que son tres Pequeña Babilonia. Estaban haciendo de la primera parte de los ochentas y yo, eh... en ese momento tenía una banda a fines de los ochenta con Kugilay Medina y otros chicos más, eh... que se llamaban Los Hermanos Macana. Entonces, nos... nos invitaron para... para contar cómo era la escena en ese entonces, ¿no? Estaban haciendo un rescate. Este... está buenísimo y además nos ayuda con la difusión ahora, ¿no? Porque casi todos los músicos que... que ellos estaban en los Peligrosos Corriones, los Estelares, las Canoplas, todas las bandas que... pájaros, todas las bandas que ahora están dando vueltas, este... ya venían de antes. Entonces, a todas las... también nos da una mano, me parece, ¿no? Además de... de... de lo principal que es, este... contar una historia que no se contó, que es lo más importante, digamos, documentar todo eso. También tiene un... un efecto positivo en la actualidad, me parece. Así que está bueno. ¿Y qué andaban haciendo antes de ser Pérez? ¿Cómo los encontró? ¿Cuál fue el recorrido? Eh... ¿Quieren que cuente por todos o...? Por vos también. Eh... Yo era como... digamos... Yo era un... un confundido estudiante de posgrado, digamos. En realidad, la música estaba muy relegada en mi vida y estaba súper dedicado a la investigación científica. Eh... y... Y realmente no sabía bien para dónde disparar, en realidad. Porque tenía una contradicción grande entre mi vocación y mi trabajo y de qué vivía y a qué le ponía energía. Y... ¿Qué investigabas? Perdón, pero me dio curiosidad, ¿no? Trabajaba en el laboratorio de investigación en nuevas tecnologías informáticas en la Universidad Nacional de La Plata. Y ahí estaba haciendo mi doctorado y daba clases, eh... Estuve trabajando afuera en un proyecto de física en Suiza. Y... Cuando nos juntamos con Martín empezamos a charlar de armar una banda de rock, al toque dejé todo. Y... Y... Sí, y le puse la misma energía y obsesión a Pérez, por suerte. Bueno... ¿Qué estabas investigando? No, yo... Yo soy músico desde... Hace mucho. Y... Toco el bajo y... Y eso. El... El... Nada más. ¿Pero en alguna otra formación estabas al momento de estar en Pérez? Sí, tocado con... Sigo tocando con un montón de amigos y... Y... Sí, hago ese... Ese laburo. Y doy clases de bajo y de guitarra. Es... Gracias. Sí, sí. Es básico. Es como difícil a veces dejar algunas otras bandas, ¿no? Que uno tiene. Porque veo siempre que los músicos están en varias a la vez o están con sus amigos y con alguna otra que sea más profesional. Bueno, en este caso todas tienen un poco el mismo profesional o no, no sé. Es difícil definir. Son músicos, nos vamos juntando y vamos tocando distintas formaciones y distinta música también. Y este grupo es el que hace ya muchos años venimos laburando. En paralelo, digamos, surgen amigos, surgen proyectos y cosas que creo que no son incompatibles. Pueden vivir paralelamente en la medida, digamos, en la medida que uno demande más y uno va... Nadie se pone celoso. No, no, no. Me parece que no. En realidad más que celoso tiene que ver con una cuestión de prioridades y así como él tuvo que dejar eso para poder abocar 100% con esto, igualmente toca otros instrumentos. O sea que no es que... Todos tenemos otra conexión con la música más allá de Pérez, digamos. Listo, eso. ¿En tu caso? No, yo también parecía a Diego, músico y tocando así con quien, siempre con quien podía, con varios géneros, este... Tocando donde pudiera, estaba en eso, hasta que pintó Pérez y ahora también, también participo de otros proyectos, pero como que el... Desde que se armó Pérez y en los últimos años y todo, todos le empezamos a poner la mayor energía musical a este proyecto. ¿Y la miró? Sí, yo también siempre hice, siempre tuve bandas, por ahí no tengo una carrera como músico, digamos, como los chicos, este... Pero sí, desde chiquitito siempre tuve bandas, hice canciones de los 10 años, después tengo mi trabajo y demás, pero Pérez... Yo hacía rato que venía con ganas de que pase algo más con la música, ¿no? Y justo tuve la suerte primero de cruzarme con Martín, que nos conocimos hace un montón, después nos volvimos a encontrar, zapamos y... Después me invitó, después que hablaron ellos dos, me invitaron a mí, así que... Y desde que se armó, no sé, pasó algo también que es la primera vez que a mí... Digamos, me pasa que pienso que Pérez es un grupo con mucho peso artístico, digamos, con una obra muy potente, que tiene una característica... Es pesado, es la primera vez que me pasa de participar en un proyecto musical tan pesado, digamos, que incluso va más allá de las decisiones personales, ya hay... Digamos, ya tiene una entidad propia, ¿no? Yo no puedo tomar decisiones libremente, bueno, sí puedo tomar decisiones, pero digamos como que ya... Es como una especie de... de familia, ¿viste? Ya se creció solo, tiene una identidad propia que me excede a mí, me parece. Creo que es la primera vez que me pasa con... Está buena la sensación. Sí, es la primera vez que me pasa con un proyecto musical y te diría personal, o sea, sacando la parte de los amigos y la familia con un emprendimiento... Este... qué sé yo, es la primera vez que me siento que realmente hago algo bien, digamos, una cosa así... y sé... no sé, parece que sé... Bueno, chicos, gracias por recibirnos y, bueno, nos encontramos a la vuelta de todo esto que van a emprender y les deseamos muchos éxitos. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.